Hola, buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidas a todas nuestras invitadas en esta mesa y les agradezco mucho a todas las personas que nos acompañan por conectarse a esta otra mesa en la presentación del informe de GIRE. En esta mesa sobre reproducción asistida, donde discutiremos respecto de la ausencia de una legislación en materia de reproducción asistida y sobre algunos de los retos en el ámbito legislativo. En este sentido, quiero presentar a nuestras invitadas que nos acompañan aquí el día de hoy. Tengo el gusto de poder estar con ellas tres. Por un lado, tenemos a Verónica Esparza. Verónica es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Maestra en Derecho de Amparo y Constitucional por la Universidad Iberoamericana. Doctora en Derechos Humanos por la UNED de Madrid, España. Y desde 2018 es investigadora en el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Durante algunos años fue investigadora independiente y su principal línea de investigación han sido los derechos humanos en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, trabajó durante 11 años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde ocupó diversos cargos. Tenemos también aquí la presencia de la doctora Lourdes Motamurgia. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Maestra en Ciencias con especialidad en Economía y en Políticas de Salud de la Universidad de Birmingham de Inglaterra. Así como doctora en Administración de Servicios de Salud Pública de la misma universidad. La doctora Lourdes ha realizado estudios de postdoctorado también en el Jackson Institute for Global Affairs de la Universidad de Yale. Ha sido presidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y actualmente es vicepresidenta de Evaluación y Desempeño de Tomatelo a Pecho, integrante del Consejo Asesor de la Fundación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, así como de Comités Consultivos de Salud de Género de la Embajada de Reino Unido en México. Y también nos acompaña la doctora María de Jesús Medinar El Teano, la doctora Marichuy. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestra en Filosofía y Pedagogía del Derecho por la División de Estudios de Postgrado en Derecho de la UNAM y doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica por la Universidad de Manchester en Reino Unido. Es investigadora nacional nivel 2 del SNI y su línea de investigación principal es la ética y la regulación de biotecnologías. Actualmente es coordinadora académica del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho y miembro del Comité de Ética de la UNAM. Les agradezco muchísimo a las tres por acompañarnos en esta mesa y bueno, un poco como ya adelantaba, el tema del día de hoy es la reproducción asistida y la regulación o la ausencia de regulación en México. Y bueno, para yo ya no robarles más tiempo y dejarlas a ustedes empezar, simplemente voy a explicar un poco la dinámica de la conversación. Va a haber dos rondas, una primera ronda en donde yo voy a hacerles a ustedes las preguntas detonadoras. Si no tuvieran inconveniente, me gustaría que empezáramos a platicar en este orden en el que las presenté, la doctora Vero, la doctora Lourdes y al final la doctora Marichuy. Después tendremos una, bueno, yo revisaré las preguntas que el público nos haga y una segunda ronda en donde cada una tendrá otra vez 10 minutos. En este sentido, Vero, no sé si nos podrías platicar un poco dentro de este marco de reproducción asistida que el informe de GIRE expone, pues de manera general, ¿cuáles son las implicaciones de la ausencia de una regulación? Y de manera más específica, ¿cuál es el contexto actual de esta regulación? Bueno, más bien de esta falta de regulación, ¿qué nos encontramos? Digamos, porque aunque no hay una regulación general, sí hay centros médicos en donde se realizan estos procedimientos. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto? ¿Cuáles han sido algunos de los obstáculos? ¿Tú qué ves? Sí, muy buenas tardes. Primero que nada, también quisiera agradecer a nombre de GIRE a todas y todos los que nos están acompañando enviado allí en este webinar. Y además también decir que es un honor para mí compartir este espacio con Marichuy y con Lourdes, dos grandes especialistas en materia de bioética, salud y derecho, y además con una amplia experiencia en materia de reproducción humana asistida. Como ya adelantaba Enrique, ayer GIRE presentó este informe del camino hacia la justicia reproductiva a una década de avances y pendientes, que incluye un capítulo sobre reproducción asistida en el que se da cuenta de algunos avances, de las barreras, pero sobre todo los pendientes de la última década en materia de reproducción asistida en nuestro país. Me gustaría empezar por decir que el acceso a técnicas de reproducción asistida implica el ejercicio de una serie de derechos humanos, entre ellos el derecho a la familia, el derecho a la vida privada y a la autonomía reproductiva, a la salud y a beneficiarse en progreso científico y tecnológico, y que garantizar estos derechos incluye la regulación e implementación de estos procedimientos reproductivos para quienes no pueden concebir sin intervención médica puedan recurrir a ellos. Como ya adelantabas, en México el aumento de clínicas y establecimientos donde se realizan estos procedimientos ha sido constante, ¿no? Desde hace más de cuatro décadas se realizan técnicas de reproducción asistida tanto en hospitales como públicos, como privados, y en la última década ha habido un aumento importante. En México, por disposición de ley, los establecimientos que realizan procedimientos de reproducción asistida deben contar con una licencia sanitaria expirada por la COPEPRIS, y ya Gira en 2013 dada cuenta de que había al menos 53 establecimientos que contaban con esta autorización para realizar procedimientos. Para enero de 2020 ya había 130 establecimientos a nivel nacional, y esto significa un aumento en este periodo de al menos 160%. A pesar de esto, bueno, pues no tenemos en México, como también ya decías, un marco normativo integral que regula a nivel general el acceso a técnicas de reproducción asistida, pero también la práctica de estos procedimientos en los establecimientos que ya se realizan. Y esto produce, por una parte, incertidumbre jurídica para todos los involucrados, no solamente para los usuarios, sino también para los prestadores de salud, y abre la puerta además a actos arbitrarios o a discriminación para quienes buscan estos servicios de reproducción asistida en nuestro país. En México, por distribución de competencias, la regulación de los servicios de salud, y en específico los relacionados en materia de reproducción asistida, es competencia federal, y correspondería a la Ley General de Salud establecer las bases para esta regulación. Por otra parte, los servicios de planificación familiar, que incluyen, entre otros, también el tratamiento de infectividad y la biología de la reproducción humana, forman parte también de la seguridad general, y en ese sentido, correspondería a la Secretaría de Salud, garantizar que estos servicios que se presten, sean un medio para el ejercicio de derechos de todas las que sobrenúmen y los planteamientos de los hijos o hijas que desea tener. Y por último, bueno, también es competencia a la Secretaría de Salud, la emisión de una norma oficial mexicana para regular los aspectos tanto médicos como técnicos de la prestación de los servicios de reproducción asistida, y que aplicaría tanto al ámbito público como privado. A pesar de esto, desde 2011, Gira ha señalado la necesidad de regular la provisión de estos procedimientos de una manera integral, pero además que sea compatible tanto con los derechos humanos como con los avances científicos. El principal interés siempre ha sido que se protejan los derechos de las personas involucradas en estos procedimientos, sin embargo, bueno, pues no vemos avances todavía en esta materia. De hecho, la primera iniciativa que se presentó en el Poder Legislativo ya data de 1999 y desde entonces, al menos en todas las legislaturas se presentan diversas iniciativas, algunas más pervisivas que otras, algunas siguen perpetuando cuestiones de tipos de género o incluso violatorias de derechos humanos y discriminatorias. Y como te decía, ya desde 1999 se han presentado iniciativas y ninguna ha prosperado hasta este momento. De hecho, en la última década se han presentado al menos 25 iniciativas que buscan regular la reproducción humana asistida. Y esta ausencia de una normatividad general lo que ha ocasionado es también, entre otras cosas, que ahorita abundar un poco más, es que los congresos locales hayan buscado remediar esta ausencia de una regulación federal incluyendo aspectos de reproducción asistida en códigos civiles y familiares. Y esta situación muchas veces estos ordenamientos establecen cuestiones que no son competencia local, como por ejemplo establecer las condiciones de salud de las personas que pueden intervenir o bien las obligaciones a cargo de las clínicas donde se realicen esos procedimientos, que son aspectos que tendrían que estar regulados en una norma oficial mexicana, entre otras cosas porque los avances de la ciencia son tan acelerados que incluir una ley ocasionaría que en poco tiempo se volvieran obsoletos. La ventaja de las normas oficiales es que el proceso para la revisión en principio es mucho más sencillo y además pueden ajustar a estos avances de la ciencia. Como decía muchas veces estos códigos civiles con la intención de cubrir este vacío federal incluyen disposiciones que invaden competencias. En términos del artículo 124 constitucional las entidades federativas sí tendrán competencia para regular las consecuencias civiles y familiares que derivan del uso de técnicas de reproducción a su ciudad. Por ejemplo el reconocimiento de la paternidad o el reconocimiento de la maternidad la determinación de la filiación datos registrales entre otros. Y ese es el caso por ejemplo y en el informe se dan cuenta de algunas actividades federativas que han incluido disposiciones en sus códigos civiles y familiares en algunas ocasiones incluyendo aspectos positivos por ejemplo reconociendo esta obligación o este vínculo filial que se genera entre el producto la reproducción asistida y quienes expresan esta voluntad para participar en la práctica de estos procedimientos reproductivos. Y esto como te decía pues resulta positivo toda vez que garantiza este vínculo filial y las obligaciones que se generan con este vínculo entre los procedidores y los hijos. y sin embargo en términos de barreras algunos códigos civiles y familiares también han establecido la obligación o el requisito de señalar que a este tipo de procedimientos se tendría que recorrer en pareja o sea cónyuges y o concubinos y esta situación pues evidentemente es discriminatoria por razón de estado civil. En otras ocasiones los códigos establecen o señalan la obligación de que esta decisión se tome de común acuerdo o incluso con la autorización del cónyuge y esto también resulta preocupante porque perpetúa este estereotipo de que no se pueden tomar decisiones de manera autónoma para en cualquiera de las dos partes ¿no? No es necesario la autorización de uno de los cónyuges o de la pareja para poder recurrir ese tipo de procedimientos ¿no? Si bien algunos códigos lo han implementado con la intención de generar este vínculo o estas responsabilidades esto no podría condicionar una cosa es las obligaciones que se generan por este vínculo federal pero otra es la posibilidad de recorrer sin necesidad de contar con este consentimiento por otra parte en cuanto a las implicaciones que tiene la ausencia de una regulación en cuanto a la provisión de servicios lo que hemos visto es que la ausencia de este marco normativo en México limita también la calidad y el tipo de información disponible acerca de la forma en que se llevan estos procedimientos reproductivos GIRE lo que ha buscado es a través de sus institutos de acceso a la información y con el acompañamiento de casos obtener datos sobre la forma en que operan estos establecimientos de reproducción así en el país en el ámbito público y este bueno en este informe se dan cuenta también de algunos de los hallazgos recabados así como las experiencias de los casos que ha acompañado hasta este momento bueno si bien prácticamente todas las instituciones de salud públicas realizan procedimientos de baja complejidad los más comunes es la inseminación artificial o la inducción de una ovulación pocos establecimientos realizan procedimientos de alta complejidad que son pues estos procedimientos mucho más costosos y más complejos y GIRE a través de sus empresas de formación ha podido recabar como la forma en que dan acceso a estos establecimientos a procedimientos de reproducción asistida de manera concreta el informe establece el caso del Centro Médico Nacional de noviembre del Issste el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital Militar de Especialidad de la Mujer de Neonatología de la Secretaría de la Especialidad 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 y esto dada la ausencia de una normativa o una regulación general normalmente esos establecimientos establecen diversos requisitos pero en general establecen elementos discriminatorios que preocupan desde una perspectiva de derechos humanos por ejemplo establecer un límite de edad el estar en una relación en una relación legalmente establecida como es el concubinato o el matrimonio y no tener anormalidades genéticas heredables entre las parejas desde hace varios años Gira ha recomendado a estas instituciones modificar los requisitos de ingresos de sus programas sin embargo hasta este momento bueno esta recomendación no ha sido tendida creo que hasta aquí la dejaría en esta primera parte y si tenemos chance más adelante pues sigo abordando sobre este tema gracias muchas gracias Vero nos dices cosas muy interesantes en este contexto como a pesar de que existe una falta de regulación van ya décadas en los que la reproducción asistida es un hecho las personas están acudiendo a estas técnicas están acudiendo a estos procedimientos y pues esta falta de regulación que nos comentas genera estos problemas nos hablas de discriminación falta de acceso a los servicios y además algo que creo que el informe presenta muy bien es falta de acceso a los servicios no solo por estos criterios que se imponen sino porque en realidad son muy pocos los centros médicos donde estos procedimientos se están realizando y en este sentido quisiera conectar con la siguiente pregunta que le hago a la doctora Lourdes un poco ¿cuál considera usted que son los retos en el ámbito legislativo en el acceso a estas técnicas de reproducción asistida y me gustaría también si pudiera ligarlo si considera que es necesario pasar de hablar de la reproducción asistida en términos médicos a digamos empezar a adoptar un diálogo más de derechos humanos en el sentido de podríamos existe una necesidad tal vez de cuestionar el término infertilidad ¿no? ¿cuál es el impacto que la infertilidad como concepto y como acceso a estos servicios tiene por ejemplo en personas solas o personas de la comunidad LGBT? gracias Enrique bueno primero quiero agradecerle a Gire por invitarme porque además en este en este camino que se 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 relata en el reporte pues me ha tocado acompañarles este en en varias ocasiones entonces para mí es muy importante poder estar aquí hablando del tema ¿me escuchan bien? no sé si si me escucho bien sin problema ok bueno pues mira yo empezaría por contestarte la segunda pregunta porque creo que va muy de la mano de la primera el gran reto que tenemos en materia legislativa y de regulación es tener una regulación que tenga una perspectiva si absolutamente derechos humanos como ya bien decía Verónica pero también que sea capaz de estar a la altura de los avances que ha habido en la materia o sea hace unos años y este y bueno se hablaba por la falta de regulación se llevó a cabo en México un procedimiento que fue muy importante pero que se llevó sin sin ningún tipo de de control regulatorio y que mucho se habló en los periódicos como como un producto que surgió de tres diferentes personas no de un donante de un óvulo y un donante de esperma para no hacerlo muy complicado para el público lo que se hizo fue que se se quitó este material del ADN nuclear de quien de quien contribuyó con el óvulo porque estaba vinculado con el desarrollo de una enfermedad grave en una parte posterior de la vida y se sustituyó con material de una tercera persona eso se hizo en México es algo este muy bueno porque va a permitir que este pues se pueda prevenir enfermedades como como esa este que se trató en ese momento en otros este en otros niños este recién nacidos ¿no? y que no la desarrollen posteriormente en la vida sin embargo pues se hizo sin ninguna regulación como operan muchas de las clínicas y en el tema de derechos humanos este yo yo estoy completamente de acuerdo que nos tenemos que salir de esa visión de infertilidad como como infertilidad este médica la infertilidad médica este la podemos clasificar en tres tipos la primaria que es cuando después de un año de estar intentando lograr un embarazo no se logra intencionalmente la secundaria que es este después de que has tenido un primer embarazo exitoso no puedes volver a este a embarazarte hay otra que a veces este se pone como parte de la de la secundaria que es cuando tú puedes lograr un embarazo pero no lo puedes llevar a término por alguna alguna razón y especialmente en este porque es relativamente normal que en el primer trimestre un embarazo pueda pueda perderse pero tenemos muchos casos en los que este se pierde en el segundo o tercer trimestre y la otra es la que yo le llamo relacional y tiene que ver con en el reporte se dice muy bien con personas que no tienen pareja y desean formar una familia y también con este con parejas este lesbo maternales u homoparentales y ahí en realidad o sea pues no no es que hay un problema de salud no yo hablo de ahí de infertilidad relacional para entender que hay otras razones que no son necesariamente médicas y que tienen que ser también consideradas porque si no estaríamos justamente violentando una serie de derechos humanos si nos vamos al artículo primero de la constitución pues no podemos discriminar por condiciones de salud entonces no podemos discriminar a personas de la comunidad lgbttiq este más de que puedan acceder a estos servicios por el simple hecho de que si tuvieran una 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 pareja que fuera que fuera este de sexo distinto si pudieran este tener un embarazo no tienen un problema como tal de infertilidad entonces bueno si vamos a hablar de infertilidad entonces hablemos también de este tipo de infertilidad relacional no y ahí me parece que eso es una cuestión importantísima y aprovecho para abordar un tema que se aborda y se aborda muy bien en el reporte que es el de la gestación subrogada o gestación este sustituta porque es una práctica relativamente común entre las parejas lesbo-maternales el ser la gestante sustituta de la otra es decir este se le implanta el óvulo fertilizado con el esperma de algún donante a la otra es decir es una digamos una gestación cruzada cuando desean ser madres y eso es relativamente común y es otra forma de gestación subrogada o de gestación sustituta que no tenemos en la mente o que no está normalmente en las mesas de discusión pero bueno regresando a los retos en este momento tenemos en el país funcionando clínicas que están observando los lineamientos más estrictos y más apropiados a nivel mundial al mismo tiempo que tenemos otras clínicas que de verdad funcionan al no haber reglas y solo tener que cumplir con cuestiones digamos muy básicas que debe tener también una clínica que atienda partos que son las que el día de hoy se le exigen a las clínicas donde se practica reproducción humana asistida pues en realidad no solo es que no funcionen con los mejores estándares sino que llevan a cabo prácticas que son muy cuestionables no voy a decir el nombre pero hay por ahí algunas clínicas que además tienen varios establecimientos en el país que de hecho te dan un seguro un seguro por un lado en el que te garantizan que te vas a embarazar y otra cosa que le llaman el óvulo dorado o el óvulo entonces es que si ese óvulo si no te pudiste embarazar con los tuyos te van a dar un óvulo pero no sabemos de quién es no sabemos si este óvulo lo donó una mujer consciente de que iba a ser utilizado para una pareja o para una persona que quiere gestar o simple y sencillamente le sobró de algunos de sus procedimientos fue una persona que logró un procedimiento exitoso y le están privando de eso ya en alguna ocasión nosotros bueno pues si implementamos acompañamos un proceso judicial contra una de estas clínicas pero lo cierto es que estas ya son la mayoría y lo cierto es que como ofrecen precios tan bajos tienen convenios con bancos y puedes pagar a meses pues es a la que acude la mayoría de la gente porque la infertilidad tanto la médica como esta que ha hablado relacional no son exclusivas de las personas que tienen dinero o sea es más ahí hay otra cuestión de discriminación clara y que no tiene que ver con razones de preferencia o de orientación sexual o de género sino que tienen que ver más bien con una disponibilidad económica entonces acuden a estos lugares y la verdad es que esta gente pues juega con los sentimientos porque son personas que van con una muy genuina y legítima necesidad y deseo de poder lograr un embarazo y bueno pues no sabemos a qué están siendo sometidas y qué está pasando atrás de ello y la otra cosa que yo quería decir es que justamente por el tema de la discriminación pues ahí ha quedado muy claro y creo que en ello han abonado las resoluciones de la Suprema Corte que se refieren en el reporte pues yo creo que cuando cuando se incluyó en el artículo cuarto constitucional la libre decisión reproductiva o el derecho a la autonomía reproductiva pensando que México fue después de China el segundo país que lo incorporó por allá de principios de los setentas y que lo incorporó con una idea de reducir el crecimiento poblacional pero como está redactado estoy segura que así no lo pensó el constituyente permanente lo cierto es que no solo se refiere ya a planificación familiar anticoncepción como lo habíamos entendido tradicionalmente sino también se refiere al tema de que si tú quieres tener un hijo o una hija con quien estés vinculado de manera genética lo puedas hacer y que también como el tema de la anticoncepción es gratuito pues también debería ser un servicio que se ofrezca de manera gratuita no solo en las instituciones en los establecimientos que Verónica nos mencionó ahorita sino en todos lados porque además la mayoría de los casos de infertilidad médica se pueden resolver con técnicas de baja complejidad entonces incluso se podrían resolver desde el primer nivel de atención y esto como que no ha quedado claro y parece que además hay una intención de no aclararlo porque esa norma de la que nos hablaba Verónica se ha ido retrasando se ha trabajado muchísimo en ella yo he conocido todas las versiones se tenía una versión ya muy reciente y de repente este año ya no salió en lo que ahora se llama programa de infraestructura de la calidad y las justificaciones al menos jurídicas que ha dado la Secretaría de Salud para no sacar una norma en el tema pues son muy endebles muy débiles y lo cierto es que dejan en un estado de indefensión sobre todo a la gente que como yo decía se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad económica o por alguna otra por alguna otra razón no sé si ya se me acabó el tiempo tú dime si no ya para cederle la palabra a Marichuy gracias muchas gracias doctora y si ahorita en la siguiente ronda claro que regresaremos a varios de los temas que nos comenta esta situación que nos comenta de discriminación por recursos que creo que además es un tema que también se puede retomar en varias otras partes del informe que Gira está presentando como por un lado en México el derecho a la seguridad social está reconocido a nivel constitucional pero en la práctica el acceder a la seguridad social implica trabajo formal ciertos requisitos que no todas las personas pueden y que en el caso de reproducción asistida sin duda también está teniendo un impacto diferenciado esto que nos comentaba tanto la doctora Lourdes como la doctora Verónica respecto a cómo hay ciertos hospitales que además tienden a ser ISTE el servicio militar y cómo esto está afectando a ciertas poblaciones y bueno para darle la palabra a la doctora Marichuy me gustaría siguiendo en esta en esta conversación respecto de los retos que tenemos en la legislación y un poco con lo que las otras dos invitadas ya nos han comentado sobre tenemos intentos de regulación si hay proyectos y tal vez yo estoy siendo un poco insidioso con mi pregunta pero quiero quisiera preguntarle doctora Marichuy cuál considera usted que son los los retos en materia bioética desde el campo de la bioética que bueno cuáles son los retos a legislar y si usted considera que estos retos podrían tener algo que ver con la regulación o falta de regulación que estamos enfrentando muchas gracias Enrique de verdad es un verdadero placer que estés aquí moderando junto con dos muy queridas amigas y colegas y bueno sobre todo la invitación del grupo en información y reproducción elegida quienes desde hace pues sí como lo muestra el informe muchísimos años han apoyado han dado seguimiento han documentado y gracias a esa documentación gracias a esta estadística gracias a estos informes es que se puede tener una visión o una un panorama de la situación del acceso a los servicios no solamente pues de reproducción asistida sino a todos los elementos que se señalan en este informe y voy a comenzar señalando por esta introducción que hace el informe en la parte de reproducción asistida y que ya lo comentaba la doctora Esparza al inicio hay una interdependencia de derechos para garantizar precisamente el acceso y para mí el más importante o al menos el que me ha causado más tiempo de reflexión es el beneficio igualitario que tenemos para acceder a los avances de la ciencia y la tecnología y es efectivamente yo creo que muy grave el hecho de que en 2016 precisamente ya lo comentaba la doctora Mota en nuestro país sucede una aplicación clínica de una técnica de alta complejidad ya nos mencionaba la doctora Esparza que los datos que se han recopilado nos dan cuenta que la mayoría de las técnicas que se llevan a cabo son de baja complejidad en este caso estamos hablando de la transferencia mitocondrial de la posibilidad de que una mujer pueda tener un tratamiento del reproductivo que evite que su descendencia tenga enfermedades mitocondriales que son mortales y devastadoras devastadoras por todo las personas que nacen con enfermedades mitocondriales no llegan a vivir más de 7 años y son precisamente neurodegenerativas son terribles muy dolorosas entonces Gire reporta para ese entonces que había más de 15 mujeres encarceladas en Jalisco por haber interrumpido el embarazo y sin embargo esta clínica en Jalisco como quiero también ser muy cautelosa en lo que voy a decir tenemos el derecho a beneficiarnos del avance de la ciencia y tecnología pero este acceso debe ser igualitario y debe de ser transparente y debe de ser con acceso a la información de cómo por qué bajo qué técnicas lo que sucedió es lo que se llama turismo científico de la reproducción y lo que sucede en nuestro país al tener una laguna legal en este ámbito es que tengamos este tipo de turismo este tipo de aprovechamiento de las lagunas por parte de pues científicos que no tienen ética me dijiste enfócate a la bioética y precisamente hay consorcios internacionales de científicos y científicas que se reúnen para consensuar las pautas que van a seguir para que lo que hacen en ciencia básica en materia de reproducción asistida en alta complejidad pues llegue más evidencia y en un momento dado se aplique en lo clínico ¿no? Tenemos varios varias faltas de ética en este sentido no solamente en nuestro país sino en otros y la falta de legislación efectivamente perjudica la buena ciencia que se hace en nuestro país porque hay científicos y científicas en nuestro país que llevan a cabo la investigación en la materia del más alto impacto que se pueda imaginar ¿no? Entonces llevarlo a cabo en un lugar donde no se tiene una autorización para llevar a cabo una aplicación clínica de una situación que está en etapa experimental en ciencia básica pues pone en peligro la buena ciencia en nuestro país y la ciencia en el mundo pero lo irónico es que en ese momento el reporte Giren nos decía que había mujeres encarceladas por interrumpir su embarazo y en esa situación las y los médicos manipularon cinco embriones y hasta el momento ninguna autoridad sanitaria de nuestro país ha aplicado las sanciones que están en la ley general de salud por llevar a cabo ese tipo de prácticas y sin embargo teníamos mujeres encarceladas por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos entonces es bien importante que avancemos a la par que no se detenga la ciencia básica en reproducción asistida y la aplicación conforme los estándares internacionales que tenemos y que el órgano federal tenga la capacidad técnica y científica suficiente para otorgar las licencias sanitarias que correspondan para cada tipo de procedimiento por eso ya lo ya lo mencionaba la doctora Esparza al inicio si es mejor tener una norma oficial ¿por qué? porque la ciencia básica y la aplicación clínica en materia de reproducción asistida sobre todo en técnicas de alta complejidad avanza de manera acelerada y es imposible pensar que en una ley general en un momento dado se van a incluir todos los casos todas las técnicas todo el avance científico que se está generando día a día y diría minuto hora porque en todo el mundo existe muy buena investigación y en nuestro país existe muy buena investigación y muy buenos biólogos de la reproducción biólogas de la reproducción y centros con los estándares éticos necesarios ¿estándares éticos a qué me refiero? centros que sí proporcionan información a las personas que desean constituirse en padres o madres genéticamente vinculados o no porque también los centros están para que si en algún momento dado una persona no tiene la capacidad de producir óvulos o espermas accedan a bancos y puedan tener reproducción y esta voluntad procreacional que debemos desmitificar también de lo genético lo biológico porque puede ser que accedamos a donación de material genético y también para los efectos del derecho civil se tendría que estar pensando en cómo reformar también estos códigos para que sean muy conscientes que como ya hemos visto en otros casos también que la prueba genética no es plena y que en la reproducción humana asistida no siempre es genética de quienes se constituye voluntariamente en desear ser madre o padre y entonces estas situaciones son complejas y estas discusiones que tenemos hoy son súper importantes y deberían también estar en la legislatura federal o en su caso en el órgano de la Secretaría de Salud correspondiente para la emisión de la norma oficial donde se se inviten a biólogos y biólogas de la reproducción a gineco obstetras de la reproducción precisamente porque son quienes tienen el conocimiento para y lo que se puede llevar a cabo y lo que se está llevando a cabo para que en un momento dado se incorpore y en un momento dado se actualice y también necesitamos pues expertas como la autora Esparza como la autora Mota en salud pública y en derechos humanos porque un avance científico también tiene que estar siempre atento a analizar que no se violenten o que se respeten precisamente derechos humanos y los aspectos de salud pública porque si insistimos que este es un tema de salud pública dado que es un tema de salud pública pues tenemos todas las personas el derecho de acceder de manera informada a estas técnicas de baja de alta complejidad de todas las técnicas que existen no solamente para resolver problemas de infertilidad como lo digo sino también para resolver problemas de salud que de otra manera no se podrían resolver y nada más pongo un ejemplo en este momento podemos gracias a las técnicas de alta complejidad manipular precisamente gametos o cigotos para evitar bueno y eso es lo que se espera la fibrosis quística es un ejemplo que no tiene cura que no tiene tratamiento y que puede a etapa inicial ser evitada y así poder tener una reproducción libre de una enfermedad que es mortal y que hasta el momento no tiene cura no tiene tratamiento y por eso es un tema de salud pública y es un hecho que la red LARA la red latinoamericana de reproducción asistida documentado pues que quien puede pagar esta posibilidad es quien puede tener descendencia sana lo cual es obviamente discriminatorio porque entonces no todas las personas podemos tener ese acceso y estoy hablando de una enfermedad insisto enfermedad que no tiene cura ni tratamiento porque porque esto pues es es un tema que hay que discutir públicamente porque no todas las intervenciones a nivel línea celular embrionaria podrían ser éticamente factibles porque nos podría llevar precisamente a otro tipo de discriminaciones y por eso es importante que no solamente biólogos biólogas ginecólogos ginecólogos sino que expertas en derechos humanos expertas en salud pública estén en la creación de esa norma y también las y los legisladores locales estén muy atentos a actualizar las normas civiles y familiares a la luz de estos avances científicos y tecnológicos ¿no? el reto es mayúsculo ¿no? porque porque el acceso a la información es importante pero yo pienso que no solamente es el acceso para quienes vayan a hacer la norma oficial para quienes vayan a modificar sus códigos sino que sea asequible y que y que entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de estas técnicas de alta complejidad del avance de la ciencia y tecnología en beneficio precisamente de la salud pública de todas las personas creo que ya no tengo tiempo y hasta aquí dejaría mi participación muchas gracias Muchas gracias doctora Marichuy también nos pone un contexto bien interesante ¿no? al final el hecho de que no exista una regulación clara no solo tiene también un impacto en las personas que buscan acceder a estas técnicas ¿no? a estos servicios médicos sino que también nos impide justamente discutir estos otros temas estas líneas a veces no tan claras respecto de cuándo sí cuándo no y cómo se pueden afectar otros derechos ¿no? me parece muy interesante y para esta segunda ronda quisiera retomar el orden que ya venimos teniendo y preguntarle a la doctora Verónica y retomar algunas de las cosas que ya nos decía específicamente de los criterios que ya existen ¿no? el impacto que estos criterios están teniendo en la vida de las personas y retomar algunos de los casos que Gire ha podido acompañar y que creo que se visibilizan muy bien estos problemas estructurales que se están teniendo ¿no? y te doy la palabra Vero y muchas gracias quisiera antes de entrar al tema de los criterios tomarme un minuto para retomar esta pregunta que hiciste la doctora Lourdes sobre cómo impacta el concepto de la fertilidad en el acceso a técnicas de reproducción asistida y si justo es que es frecuente que los marcos regulatorios a nivel global condicionen el acceso a estos procedimientos de reproducción asistida a la comprobación de una necesidad médica llámese infertilidad o riesgo para la salud del asistante pero ya va el término de embarazo ¿no? pero el uso de técnicas de reproducción asistida como respuesta original al atender un problema médico como es la infertilidad pues actualmente es limitado porque el acceso a técnicas de reproducción asistida no solamente es relevante para las personas o parejas con un problema de salud sino también para quienes por diferentes razones no pueden lograr un embarazo sin asistencia como son las parejas del mismo sexo o las personas solas ¿no? la definición esta de infertilidad que ya dio la doctora Lourdes de una enfermedad de la parte reproductiva que implica la imposibilidad después de 12 meses o más de relaciones sexuales sin protección regular fue se impulsó a decir del doctor Fernando Sikers que es impulsor de esta definición ante la OMS con la intención de que los países incluyeran esto dentro de sus agendas de salud es decir que las personas que tuvieran un tema de infertilidad pudieran recobrir a procedimientos de reproducción asistida ¿no? de hecho la OMS sigue utilizando esta definición pero de manera reciente y esto es algo que había sido esperado por la comunidad internacional es nunca había dado un posicionamiento a la OMS sobre cómo deberían de proveerse estos servicios y en ese sentido señaló que el concepto de infertilidad permanecería como una enfermedad pero agregó que se debería atender desde un contexto de derechos humanos y en ese sentido habló de acceso para personas pero también para parejas de mismo sexo y desde luego parejas también heterosexuales y el documento reconoce además que sí existen múltiples barreras e inequidad en el acceso a estos procedimientos pero además señaló también la importancia de hacer leyes y políticas públicas que aseguren el acceso universal a la prevención y a tratamientos de efectividad incluidas las técnicas de reproducción asistida y creo que en ese sentido la discusión tendría que tener dos caminos por una parte o bien redefinir el término de efectividad para que se logre que los estados que condicionan el acceso a técnicas de reproducción asistida por razones médicas provean ahora los servicios de manera más equitativa o bien revisar estos criterios de admisión y aún y cuando subsista esta definición o esta concepción del término de efectividad se pueda acceder a estos procedimientos de una manera equitativa y sin discriminar ¿no? y bueno retomando el tema también de los criterios sí como comentaba en un principio el GIDE ha podido documentar como estas barreras y estas limitaciones que existen en la provisión de servicios públicos de técnicas de reproducción asistida en servicios públicos y un caso que ejemplifica muy bien todas estas barreras y obstáculos incluso la barrera esta que comentábamos del aspecto económico que sin duda constituye una barrera en términos de accesibilidad es el caso de María Teresa un caso que acompañó GIDE en el que se le negó el acceso a estos procedimientos por el acceso al Centro Médico Nacional por rebasar el límite de edad el Centro Médico establece un límite de edad para mujeres y límite de edad para hombres para poder acceder a estos procedimientos y en este caso el límite era 35 años María Teresa cuando solicitó el servicio tenía 36 años y se le negó el servicio esto tuvo implicaciones también de carácter económico para ella porque ella y su pareja tuvieron que solicitar un préstamo para poder acudir a una clínica privada y realizar el procedimiento finalmente volvieron tuvieron que regresar al Issste para solicitar porque además era beneficiario del Issste y en ese sentido tenía derecho como beneficiar a ser admitida en este en este en este programa de reproducción asistida y en este caso bueno el caso por el acompañamiento de JIRE María Teresa presentó una queja ante el CONAPRE y el CONAPRE en 2017 emitió una resolución en la que señaló que varios de los criterios de admisión al programa de reproducción asistida del Centro Médico Nacional eran discriminatorios entre ellos en límite de edad y recomendó modificarlos y esta resolución evidenció esta situación de inseguridad jurídica que generan los usuarios y las usuarias por una falta de regulación integral además de que constituyó un paso importante en el reconocimiento de esta discriminación inmersa en los criterios de admisión del Centro Médico Nacional pero que además como te decía no son exclusivos de esta institución que existen en todas las demás instituciones de salud pública este caso también representa un hito porque por primera vez la Suprema Corte de Administración hace un estudio constitucional de los requisitos de acceso al programa de reproducción asistida del Centro Médico Nacional y la sentencia la Corte reconoce que es inconstitucional que los criterios establecer un límite de edad el requisito de que sean parejas constituidas legalmente y otro requisito que establece en el Centro Médico Nacional es que las parejas no tengan anomalías genéticas heredables bueno al cierre del informe de la edición del informe no se habían modificado estos criterios y bueno la exclusión por razón de edad ¿por qué resulta discriminatorio? porque el rechazo automático por razones de edad de los programas de reproducción asistida resultan ambiguos o discriminatorios porque no están basados en un diagnóstico caso por caso es decir podría ser a lo mejor cierta una mujer que no rebasa el límite de edad pero tiene menos posibilidades que a lo mejor una mujer que tiene 36, 37 o hasta más edad ¿no? en este caso bueno pues se deben de realizar estudios que permitan establecer la condición de salud caso por caso ¿no? la razón la razón de exclusión por estado civil como decía establecen la necesidad de que sean parejas constituidas legalmente es decir mediante matrimonio o unidas en concubinato y esto resulta desde luego discriminatorio no sólo para las parejas que no están constituidas legalmente sino también para las personas como decía que en solitario sean recurridas los procedimientos ¿no? y en ese sentido bueno pues el estado no puede no debe establecer estas normas que excluyan por razón de estado civil ni tampoco tiene la potestad para determinar un cierto modelo de familia ¿no? y en ese sentido creo que hay precedentes muy esclarecedores por parte de la Suprema Corte de la Nación al resolver por ejemplo qué se debe entender por modelo de familia de hay que no estamos hablando del presupuesto de un matrimonio heterosexual con una finalidad cuya finalidad sea la procreación sino que la constitución lo que tutela es esta la familia entendida como una realidad social ¿no? y en ese sentido bueno pues la protección debe ser para todas las formas y manifestaciones de familias familias nucleares familias monoparentales familias somoparentales etcétera ¿no? también la Corte ya ha determinado en una tesis jurisprudencial que la vida entre personas de mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja sino que puede extenderse también a la procreación y a la creancia de niños y niñas según sea la decisión de los padres y que existen parejas de mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niños no solo procreados sino también adoptados o aquellos que nacen a través de procedimientos de reproducción asistidos por último la exclusión por condiciones de salud en este caso bueno pues el Centro Médico Nacional establece el requisito de que no tengan enfermedades genéticas heredables pero la falta de especificidad de qué tipo de enfermedades tendrían que ser o condiciones particulares ni que se admita analizar caso por caso pues deja a las personas también en una situación de incertidumbre jurídica de inseguridad jurídica en este caso bueno pues esta falta de especificidad podría presentar o podría ocasionar que se tomen decisiones arbitrarias discrecionales o discriminatorias por parte de quienes revisan estas solicitudes de ingreso a los programas y creo que para cerrar diría que pues el reto de legislar en la materia sí es grande pero es urgente y en ese sentido creo que es fundamental que esta normativa que se integre se haga desde una perspectiva democrática respetuosa del derecho humano y que lo que ya han dicho nuestros demás ponentes atendiendo el progreso científico de conformidad con los más altos estándares de derechos humanos reconocidos tanto en la constitución como en instrumentos internacionales pero además nos sienta fundamental también que respeta esta distribución de competencias entre la federación e entidades federativas es decir la regulación de los aspectos generales y la provisión de los servicios regulados a través de una norma oficial mexicana o ley general de salud en términos generales y los congresos locales se limiten a regular de manera clara y precisa como las consecuencias civiles y familiares que derive del acceso a técnicas de reproducción asistida y creo que algo que también no habíamos dicho y que me parece muy importante resaltar es que la importancia del consentimiento informado la importancia de es indispensable la manifestación del consentimiento informado en la práctica de procedimientos de reproducción asistida pero habría la disfunción entre dos ámbitos del consentimiento por una parte la autorización por parte de los y las usuarias para la intervención sobre sus cuerpos y células germinales y por otro lado la manifestación de la voluntad para asumir obligaciones parentales con la manifestación de este consentimiento es decir de esta voluntad de asumir la paternidad la voluntad de asumir la maternidad y con ella las obligaciones que se generen creo que hasta aquí lo dejaría muchas gracias muchas gracias doctor Avero me parece muy interesante el caso que nos cuentas que además se retoma en el informe el caso de María Teresa es un presente muy importante en la materia que llega tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como a CONAPRE efectivamente ambas instancias resuelven en contra de los criterios del Centro Médico 20 de noviembre se ordena el acceso para María Teresa lo cual también toda la etapa de cumplimiento como todos los juicios son complicadas pero por un lado me gustaría retomar para hilarlo con la siguiente pregunta ¿cómo es que este criterio en realidad tiene un efecto positivo en diversos casos? ¿no? hay otro caso que se retoma en el informe de cómo es que el Centro Médico vuelve a negar el acceso por un tema de edad y cómo es que el juez en este caso sin necesidad de que el asunto llegue a la Suprema Corte retoma estos criterios y ordena el acceso desde un primer momento ¿no? y por otro lado como digo sí creo que siempre vale la pena pues hacer estas críticas a las instituciones ¿no? ¿cómo es que a pesar de que hay un pronunciamiento de la Corte y un pronunciamiento de CONAPRED el Centro Médico sigue sin modificar sus lineamientos para permitir el acceso a los servicios ¿no? en efecto al cierre del informe como ya nos comentaba el Centro Médico seguía sin modificar sus criterios hay una modificación parcial que es muy muy reciente y en estos criterios vuelven a reiterarse ¿no? el Centro Médico elimina por ejemplo el criterio de una pareja legalmente constituida pero en todos sus criterios sigue hablando de parejas ¿no? y por lo tanto genera una discriminación pues indirecta ¿no? de facto y en este sentido quisiera regresar con la doctora Lourdes me parece muy interesante todo esto que nos contaba respecto de los distintos conceptos de infertilidad ¿no? específicamente retomar el concepto de infertilidad relacional y me gustaría problematizar un poco porque además creo que la doctora Vero ya también lo comentaba ¿no? es creo que ustedes nos exponen dos rutas por un lado redefinir infertilidad e incluir esta infertilidad relacional y por otro lado dejar infertilidad como un tema médico y agregarle otros casos ¿no? me gustaría preguntarle doctora si usted considera que ¿cuál sería una de las mejores rutas para legislar ¿no? justamente en estos retos de la legislación y pensándolo sobre todo en la forma en la que el personal de salud podría tomarlo ¿no? porque al final si se deja un tema de infertilidad ¿cómo podríamos asegurarnos que el personal de salud el personal médico pueda digamos tener este cambio de concepción respecto a lo que implica infertilidad porque al final es el propio personal de salud quien muchas veces influye en la creación de criterios internos bueno sí y sin criticar a mis amigos médicos pero lo cierto es que este concepto de infertilidad relacional lo lo hicimos para acoplarnos a lo que estaba trabajando la secretaría de salud porque hay mucho miedo de trabajar alrededor de reproducción humana asistida trabajar me refiero en temas regulatorios legislativos abriéndolo tanto ¿por qué? porque algunas de las como ya lo adelantaba Verónica más que ser regular el tema de reproducción humana asistida eran prácticamente proclamaciones de principios de la derecha ¿no? entonces bueno ahí hubo que pelear un poco todavía no tenemos legislación pero yo creo que como decía incluso con bases constitucionales y ahorita me gustaría abordar un poco del caso Artavia Murillo o sea debería hablarse de reproducción humana asistida y del acceso digamos universal a toda persona que quiera poder poder recibir los beneficios de una técnica de ese tipo o sea no deberíamos de limitarlo a cuestiones de infertilidad aunque si bien es cierto la infertilidad ha ido incrementando en el mundo por el estilo de vida que tenemos este por este incluso por el medio por el medio ambiente también es cierto que la edad tiene una cuestión importante y ahí yo llamaría a todas las mujeres que así lo deseen que como queremos realizar primero nuestros planes y eso está muy bien nadie nos dice que podemos ir o no o no nos o sea o lo sabemos quienes nos movemos en estos en estos círculos pero todas las mujeres deberían de saber que pueden ir a este o deberían poder ir y hacerlo de manera este gratuita en una institución pública ir a congelar sus óvulos para este seguir con su plan de vida y entonces después poder llevar un embarazo cuando cuando sí lo 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 desearan ¿no? Entonces este sí es cierto que ha aumentado el tema de infertilidad que a veces la infertilidad te decía tiene que ver con con cuestiones este del estilo de vida que llevamos de este bueno somos el el país este en primer lugar en en diabetes tipo 2 lo cual tiene una relación directa sobre la 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 fertilidad entonces bueno esa es una parte ahí que no podemos dejar de fuera pero que a mí me gustaría más un concepto abierto de acceso a los servicios de reproducción humana asistida abierto y ahí bueno pues este sí o sea la Suprema Corte aquí ha hecho más que que el poder legislativo y este y pues y se menciona también en el informe en el reporte el la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo que además o sea estamos incumpliendo porque hablante para México en tanto este integrante del sistema interamericano y lo que a mí me me gusta mucho de esa esa varios además a pesar de ser digamos un instrumento jurídico biologiza varios conceptos que se venían utilizando ahí este con una definición no muy clara un ejemplo es por ejemplo el tema de la concepción ese esa esa palabra que tanto daño nos ha hecho en otros temas como como aborto ahí queda ya clarísimo que concepción no es la unión de este el óvulo y el espermatozoide sino que es el momento en el que el cigoto se implanta en la cavidad uterina nos habla también de que un proceso necesario para acceder este a las técnicas de reproducción humana asistida es que los embriones sean congelados y ahí al hacerlo le quita esa carga que veníamos arrastrando de que los embriones son personas ¿no? y de que y de que la vida empieza en el momento mismo de la fecundación ¿no? entonces lo que se está congelando son personas entonces además de que establece eso que este no necesitas tener una condición de salud para poder acceder a este tipo de cuestiones parte y creo que sigue fallando ¿verdad? aquí mi mi conexión pero bueno espero que se entraba un poco pero todo bien doctor escucha bueno una parte importante de biologizar estos problemas es que es que nos da más si me estás escuchando ahí aunque sea medio cortada sí bueno yo 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 sigo de biologizar como lo hace la sentencia de la corte interamericana el tema es que nos permite hacer ciertas comparaciones y aquí si hago un disclaimer yo estoy completamente en contra de que haya una prohibición de la gestación de la gestación por sustitución pero también estoy completamente en contra de que no hay una regulación porque se deben de respetar los derechos de todas las personas involucradas y en ese caso creo que pues no no le daría mayor problema a que se hiciera una regulación adecuada porque ya el día de hoy o sea en la ley general de salud nosotros podemos disponer en vida de algunos de los órganos que tenemos este en pares para donarlo a una persona que no es de nuestra familia entonces yo no entiendo cómo podemos este podemos tener eso eso este ahí a la a la mano y no podemos centrarle al tema de regular la gestación la gestación este por sustitución ese es un punto importante el otro punto importante es que si si viéramos únicamente a este digamos para los casos en los que una mujer pensemos este heterosexual unida en matrimonio con un hombre no tiene útero por alguna razón o no tiene un útero funcional la única otra solución este con la que tendría a utilizar una mujer que puede ser de su familia o no digo a mí este ahí sí creo que tenemos que poner reglas claras pero sería la de un trasplante de útero el trasplante de útero está digo ya se ha logrado realizar con éxito ya se ha logrado que este que las mujeres que lo han recibido en otros países y son poquísimas pues puedan llevar a término un embarazo con un trasplante de útero pero pues yo tampoco veo que aquí se esté desarrollando eso para que entonces siquiera esas mujeres que quedarían dentro de la cuestión médica y que no nos resuelven la otra parte de derechos humanos pudieran acceder a una a un desarrollo de este tipo que este que pues bueno creo que contamos este con los científicos este en México pero pero bueno creo que es importante este tema de 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 sí este biologizar como lo como lo hizo la sentencia Tavia Murillo aunque sea un instrumento jurídico y tratar de 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 homologar los conceptos médicos con los conceptos jurídicos y los conceptos ideológicos que se manejan desde algunos algunos sectores y bueno espero que me hayan escuchado la mayoría de lo que dije este porque yo yo este no 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 los veía ustedes pero pero hasta aquí lo dejaría para que podamos escuchar a Marichu y otra vez muchas gracias muchas gracias doctora si no no se preocupe la escuchamos bien me parece muy interesante lo que nos comenta en efecto creo que la Suprema Corte en este tema ha tenido una una participación mucho más relevante y mucho más activa que el que el poder legislativo no digo aún aún estamos pendientes de tener el engrose la la sentencia completa de la acción de inconstitucional LIDAD 16 2016 justo sobre gestación por sustitución pero me parece que ya en la discusión las y los ministros adelantaban algunos de los puntos que usted nos comenta no como es que la prohibición en realidad genera muchas otras barreras otros problemas e incluso otras violaciones a derechos humanos y como y la importancia y la necesidad de una regulación no y en esto en este sentido como es que la corte por siete votos exhortó al Congreso a legislar de manera urgente bueno el tema de reproducción asistida no únicamente el tema de gestación y en este sentido con justo estos problemas que empiezan a surgir por ejemplo el informe lo dice lo reconoce como es que ciertos temas como gestación aún no hay no hay una postura única ni desde una perspectiva de derechos humanos ni desde los movimientos feministas pero no solo en esos temas en estos otros casos más específicos que usted nos comenta por ejemplo el uso de de la matriz y en ese sentido quisiera realizar una de las preguntas que nos hacen a través del chat y que toca la doctora Marichuy nos preguntan ¿qué pasa con los niños y niñas que nacen con alguna discapacidad y cómo se puede proteger de algún tipo de discriminación que pudiera intentar darse a través del uso de técnicas de reproducción asistida esa es una pregunta que nos hacen y yo quisiera también aprovechar para problematizar nos comentaba por ejemplo cómo es que la falta de regulación ha dado lugar al turismo científico de la reproducción y las malas prácticas que esto ha generado y por otro lado es cómo digo no es el caso específico que usted nos decía pero cómo el concepto de turismo reproductivo se ha criticado y se ha intentado proponer por ejemplo el de exilio reproductivo no como la prohibición absoluta de estas técnicas lo que genera es que las personas tengan que ir a otros países y entonces justo lo que se termina generando es por ejemplo lo que nos comentaba de cómo terminan yendo a otros estados donde hay regulación tal vez bueno más bien o donde no hay regulación no hay regulación un poco más más permisiva muchas gracias enrique y muchas gracias pues a la audiencia también una disculpa enorme por no haberles agradecido desde el inicio que estén aquí con nosotras y pues son preguntas bien desafiantes pero muy importantes antes de tratar de de contestar esas preguntas de intentar yo la verdad quiero también señalar el tema de infertilidad desde desde el tema de la investigación científica en el área desde el tema de la bioética aunque existen diversas posturas y desde el tema de derechos humanos el término de infertilidad debería desaparecer de todo el aparato normativo es decir no debería de encontrarse en ningún instrumento normativo como un elemento a evaluar para acceder a la reproducción humana asistida y esto es clarísimo y no solamente para eso sin incluso para la investigación en reproducción asistida desafortunadamente aquí en las conclusiones que nos da precisamente Gire que exhorta al Congreso de la Unión a reformar la Ley General de Salud bajo los estándares de derechos humanos precisamente y no solamente la Ley General de Salud sino la ley el reglamento en materia de investigación para la salud vaya añadiría eso ¿por qué? porque el reglamento limita la investigación en reproducción para resolver problemas de infertilidad lo cual es algo arcaico añejo estamos hablando de algo que se suponía así en los años ochentas con el nacimiento de la primera de lo que se llamó finales de los setentos primera bebida probeta hoy en día la ciencia básica y aplicada en materia de reproducción asistida no se enfoca a resolver problemas o situaciones de infertilidad más allá entonces es por tanto el reglamento en materia de investigación para la salud también está rezagado entonces el término para no discriminar para no obstaculizar el avance de la ciencia y la tecnología y para acceder debería de eliminarse y justo en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica uno de los argumentos y elementos importantes que llevan las partes a la corte es que se trataba ya de un privilegio o sea esto ligado no al exilio sino al turismo o sea no yo no lo ligaría con exilio porque porque precisamente Artavia Murillo y todas las familias lo que no tenían eran recursos para poder para poder ir a otros países a lograr su reproducción entonces hay que ser claras y claros de que también el turismo es una clase de privilegio y son costos altísimos entonces no solamente a nivel internacional sino a nivel nacional y justo a las personas no nos debería de costar precisamente acceder a un derecho constitucional constitucionalmente y convencionalmente establecido a través de la jurisprudencia de la corte interamericana ¿no? entonces claro que que esta esta manera de mencionarlo es para para hacer conciencia de que no es un tema no es un tema de prohibir de prohibir el turismo es un tema que visibiliza la desigualdad en el acceso y que visibiliza precisamente que no todas las personas van a tener los recursos para para viajar para para hacer todo es todo lo que conlleva precisamente la búsqueda de la reproducción fue y fuera de tu de tu país ¿no? entonces también en eso hay que ser muy sensibles que también incluso eso es una carga importante para las personas que desean constituirse en padres o madres y eso lo expusieron en el caso de Artavia Murillo ¿no? no tenían los recursos económicos que otras personas sí podrían tener entonces en el ya como lo dijeron también y se concluye en el informe ¿no? pues el hospital 20 de noviembre debe de cumplir con lo que al final se gana en la sentencia para el caso que comenta la doctora Esparza de María Teresa pero también el cumplimiento está ligado a una situación de asignación presupuestal por eso es bien importante la interoperabilidad entre los tres poderes ¿no? ya sea la norma del ejecutivo ya sea las reformas que necesita la ley general de salud insisto para eliminar ese tema de infertilidad y del reglamento para investigación en salud y asignar los recursos necesarios para los sistemas de salud para que se puedan precisamente tener disponibilidad para todas las personas que necesiten acceder a estos servicios de reproducción asistida ¿no? entonces algo bien importante es que estas reformas estas normas deben ir aparejadas con un presupuesto exclusivo ¿no? para garantizar y que sea también homologado en tanto lo público como lo privado para que no exista esta disparidad esta brecha esta desigualdad en el acceso porque se está hablando de un tema de salud pública y en un tema de salud pública no se debería de dividir esta división de monetaria que pueda llevar a discriminación a falta de acceso ¿sí? y debería por eso haber un estándar una homologación y no recuerdo cuál fue la otra pregunta que hicieron respecto de este turismo Enrique si me la recuerdas Sí era más bien sobre el tema de de cómo prevenir que el uso de técnicas de reproducción asistida pudiera dar lugar a ciertas prácticas discriminatorias Exacto Sí tener este tipo de interoperatividad ¿no? y que sea precisamente pues muy transparente la manera en cómo cómo se accede que sea pública la información ¿sí? porque hay muchas personas que ni siquiera conocen que tienen un derecho y ya esto esto que logró gire y que se representen este informe estamos hablando de la progresividad del alcance de un derecho y que todas las personas ya pueden también llegar a pedirlo ejercerlo ¿no? y eso es bien importante que lo que lo socialicemos y que las personas pues se empoderen en esa parte de sus derechos reproductivos hay otra sentencia bien importante aquí quiero reconocer pues también el trabajo de de la corte en el sentido que fíjate las reformas que necesitamos deben de ser sensibles de los de las violaciones a los derechos humanos que han hecho las instituciones de salud en nuestro país el seguro social también tiene una responsabilidad importante el caso resuelto en el mes de mayo de este año sobre la esterilización forzada de una mujer que puso no solamente en riesgo su vida su reproducción sino también su utero y entonces como medida vaya de reparación le condena la violencia obstétrica institucionalizada y yo sé que es otro tema de este reporte pero está totalmente vinculada porque también le impone la carga de que en la reparación le dé acceso de ser necesario a la reproducción asistida y si ya no puede con su útero tendrá que ver cómo le hace para que se logre y entonces esta es una carga importante que debemos de discutir pero entonces por tanto no podemos hablar de la prohibición de la gestación por sustitución tenemos que hablar de una regulación integral donde precisamente se respeten los principios de autonomía de beneficencia de no maleficencia pero sobre todo de justicia reproductiva porque precisamente a raíz de una violación a un derecho reproductivo es que hay una obligación latente de que se le repare el daño a la mujer que fue víctima víctima de un sistema violento institucionalizado en materia obstétrica no sé si ya contesté todas las preguntas pero aclaro la mención que hago del turismo no es una mención tampoco prohibitiva no creo que tengamos que prohibir es algo que visibiliza precisamente la brecha de desigualdad y las posibilidades de discriminación y también las posibilidades de violación de derechos de esas personas que tienen la necesidad de salir de esos lugares de origen muchas gracias muchas gracias a usted doctora me parece muy relevante todo lo que nos dice y me parece que es una gran forma de empezar a cerrar esta conversación que estamos teniendo por un lado en efecto el caso que nos comenta de la corte es el amparo en revisión 1064-2019 de la primera sala es un caso que versa sobre esterilización no consentida pero justamente uno de los puntos de las órdenes de reparación es que se garantice el acceso a técnicas de reproducción asistida si es deseo de la quejosa y creo que justamente como lo comentaba va a ser muy interesante cómo es que el IMSS va a poder cumplir con esa sentencia por un lado pues al no ser de los centros que actualmente ofrecen el servicio de reproducción humana asistida pero y me lo comentaba la doctora Verónica y tiene muchas razones incluso ordena que en caso de no ser posible en el instituto se lleve a cabo a través de un profesionista privado ¿no? entonces pues ya en los próximos meses estaremos viendo cómo se resuelve eso y cómo se lleva a cabo la sentencia de la corte pero bueno para cerrar me gustaría simplemente retomar esto que nos comentaba doctora Marichuy y creo que va muy de la mano con todo lo que el informe de Jiren visibiliza ¿no? cómo es que las técnicas de reproducción asistida como ya las tres nos han comentado están ligadas al ejercicio de una serie de derechos ¿no? familia a gozar del progreso científico y tecnológico salud autonomía reproductiva y justamente cómo es que esta falta de regulación que hemos estado discutiendo incide en todas las partes interesadas ¿no? justamente creo que esta visión de cómo es que no todas las personas pueden acceder es algo que el informe muestra ¿no? al final esto es un derecho de las personas que el estado no está asegurando como tendría que estarlo haciendo ¿no? y pues nada les agradezco muchísimo a las tres me parece que esta fue una conversación muy rica en verdad para mí es un honor poder haber estado aquí con ustedes tres escuchándolas y agradecer también a todas las personas que nos escucharon que se conectaron a este webinar y bueno ya finalmente hacerles la invitación de que por favor se conecten y nos puedan acompañar en el cierre de todo este ciclo de webinars y la presentación de este informe de GIRE el siguiente va a ser el día de hoy a las 5 de la tarde y va a versar sobre la vida laboral y reproductiva en México cómo lograr políticas de corresponsabilidad en México igual que en este vamos a tener a unas grandes invitadas pues muchísimas gracias simple y me piden que les recuerde el micrositio del informe es una década de justicia reproductiva punto GIRE punto ORG punto MX pueden igual revisarlo en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias a todas gracias muchísimas gracias a ustedes gracias